Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí en este nuevo video en su canal El Chino. Este video de hoy va a estar muy bueno, ya que el día de hoy voy a registrar materias para iniciar el próximo semestre. Así que si alguno de ustedes tienen dudas, pues vamos a irlas resolviendo poco a poco. Es muy fácil de hacer esto. También no olviden en comentar aquí abajo si tienen dudas sobre el proceso de reinscripción. Por ahí leí que solamente se van a registrar materias del primer bloque y en el segundo bloque va a haber otro periodo para registrar materias. Entonces vamos a ver si esto es cierto. Recuerden que el calendario lo deben de respetar. Las fechas de reinscripción van a empezar este día. Entonces vamos a darle. Quédense y comenzamos. Bien amigos, ahorita estamos en la página de la universidad. Estamos en el Sigue Estudiante. Y vamos a meternos al espacio donde dice Estudiantes, como ya lo acabo de hacer en este momento. Y nos vamos a ir a la parte de reinscripción. Le vamos a dar clic y nos va a mandar a esta página en la cual nos vienen las instrucciones a seguir. Ustedes las leerán en su momento. Y bueno, solamente le di clic aquí en el leído y acepto términos sin condiciones. Vamos a darle a aceptar y en este momento nos manda al registro de asignaturas. Y vamos a leer lo siguiente. Para completar el proceso es importante que selecciones un mínimo de tres asignaturas. Recuerda que una vez realizado el registro de las asignaturas, no hay modificaciones de inscripción. Así que amigos, estén muy atentos porque luego ahí están sufriendo porque metieron una materia que no debían. Por eso es muy importante que ya hayan planeado bien qué materias van a meter en este semestre. Y continuamos leyendo. Así que vamos a ver qué pasa aquí. En mi caso tengo las siguientes asignaturas para cursar, que es física, cálculo diferencial, ecología, química ambiental, economía y ambiente, sociología ambiental y prácticas profesionales. Esas todavía no. Pero pues, uff, esto está complicado. Voy a meter, mira, aquí, aquí chequen algo, algo importante. Comenten aquí abajo si es el mismo caso de ustedes. Todas, todas estas materias, después del número de semestre, el bloque, todos me aparecen como bloque 1. Entonces, quiero pensar que solamente ahorita se van a activar las materias del primer bloque. Entonces, vamos a consultar el calendario para corroborar esta información. Ya estoy aquí en el calendario y efectivamente aquí hay un periodo en el cual se van a volver a reinscribir. Todos nos vamos a volver a reinscribir porque aquí está en este apartado, aquí abajo si lo ven. Reinscripciones, tenemos este primer periodo que es del 6 al 9 de enero y tenemos otro periodo de reinscripciones el 25, 26 y 27 de marzo. Así que, mucho ojo en esta parte, no vayan a querer meter todas las materias en el primer bloque. Porque si no, se les puede complicar esta parte, así que si van a meter más de 3 materias para el primer bloque, piensenlo. Si tienen el tiempo suficiente para hacerlo, adelante, no hay ningún problema. Pero si no, pongan mucha atención al registrar las materias. Yo en este caso voy a registrar dos materias primero y después en el siguiente bloque, en el siguiente periodo de reinscripciones, voy a meter 3 materias más. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? En mi caso, voy a meter esta materia que es cálculo diferencial. Y digo, no es porque, como decirles, se me dificulte, pero sí conlleva un gran trabajo hacer actividades sobre esta materia. Ya que pues no soy tan habilidoso, pero si me tomas yo, siento que me voy a atrasar y me puedo complicar yo la existencia. Así que quiero dedicarle el tiempo suficiente para resolver las actividades de esta materia que es cálculo diferencial. Y posteriormente voy a agregar la materia de física. Entonces creo yo que con estas dos materias, en mi caso, repito, en mi caso, creo que saldré avante para aprobar estas materias. Ya que déjenme decirles que personalmente ya llevo varios días, varias semanas planeando cómo voy a cursar este siguiente semestre. Las materias, y posteriormente yo ya hice todo mi programa. Espero que no se vea afectado aquí en lo que acabo la carrera. Yo ya visualicé cuántas materias y qué materias voy a registrar cada semestre. Entonces yo les sugiero que hagan lo mismo para que no a la última hora, pues, este, se pregunten qué materias van a registrar. Y para el siguiente semestre, yo tengo planeado en cursar este, tres materias o dos. Entonces, esto, pues, depende de cómo me sienta yo. En el siguiente semestre, la materia que igual se me complicaría un poco es cálculo integral. Pero, pues, nada que no se pueda resolver, nada que no esté fuera de mi alcance. Así que, una vez que ya hayan registrado bien sus materias y que ya hayan analizado todo este show, pues, le vamos a dar a aceptar. Y en este momento está cargando la página. Vean, aquí me mandó un error en el cual debo de elegir al menos tres asignaturas. Y, bueno, la asignación que he hecho, pues, ha sido inválida. Una vez que ya me mandaron esto, pues, voy a marcar las primeras dos, física y cálculo diferencial. Pero, más aparte, voy a elegir ecología. Estaba entre ecología o, este, economía y ambiente. Pero considero yo, no sé hasta ahorita, que lo más, este, fácil o menos difícil es ecología. Entonces, me voy a aclarar con esas tres materias. Y voy dejando a un lado química ambiental, economía y ambiente y sociología ambiental. Ya registré las tres materias que te piden como mínimo. Y, bueno, le voy a dar a aceptar. Está cargando. Y listo. Ya metí las materias que voy a cursar en este primer bloque. Recuerden que para el siguiente bloque, el bloque 2, va a haber otro periodo para meter otras materias. Como lo estamos viendo aquí en este momento. Aquí está el otro periodo del 25 al 27 de marzo para reinscripción. Aquí lo aparece, aquí aparece. Esto, obviamente, va a ser para el bloque 2. Y, bueno, una vez que ya hayan registrado sus asignaturas a cursar el primer bloque. Pues, vamos a ver la tira de materias. Y, bueno, aquí están mis primeras tres materias para este bloque. Cálculo, ecología y física. Y, bueno, a esperar inicio de semestre. Que espero que sea muy bueno para todos, para todos en general. Recuerden que iniciamos el 20 de enero. Ya estamos a pocos días. Ya estamos a pocos días. Así que, relájense. Váyanse midiendo sus tiempos. Todo este show. Que, les repito, es muy bueno para todos. Me despido, amigos. Espero que este video les haya ayudado mucho. Recuerden en darle me gusta a este video. Compartir. Y, sobre todo, suscribirse al canal. Activando la campanita. Recuerden, yo soy El Chino. Y nos vemos hasta un próximo video. Chao. Chau. Chau.